¡Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de recetas explosivas! Hoy vamos a hacer una receta patrocinada, patrocinada por los Membrillos San Lorenzo. Esta empresa se puso en contacto conmigo y me preguntó si podía hacerles una receta. Pues pensé, pues vale, pues sí, vamos a hacer una receta. Y entonces me enviaron una caja llena de productos que tienen ellos. Y de todos los productos que habían, probé a hacer las magdalenas de Membrillo, que realmente están muy buenas, si queréis que os haga esta receta, dejadme el comentario. Y luego decidí que quizás, pues mira, podíamos probar a hacer una mousse de Membrillo. La verdad es que cuando la probé nos gustó mucho. Espero que os guste y vamos a por los ingredientes. Vamos a utilizar crema de Membrillo. ¿Por qué crema de Membrillo y no dulce de Membrillo? Básicamente porque la crema de Membrillo tiene menos impurezas. Y a la hora de hacer nuestra mousse, pues va a ser más suave al paladar. ¿De acuerdo? Pero claro, lo primero que tenemos que hacer, como esto está muy duro, va a ser calentarlo para que no tenga tanto cuerpo, calentarlo y luego triturarlo para que sea homogéneo. Y nos sea más fácil hacer la mezcla de la mousse. Lo primero que haremos será hidratar las hojas de gelatina. Ponemos agua fría y introducimos las hojas de pescado, que le llaman, o las hojas de gelatina. Vamos a añadir la gelatina que se ha hidratado. La vamos a escupir y la metemos dentro de la gelatina. ¡Ay, de la gelatina! Del Membrillo. Y con el calor del Membrillo se nos disuelve. Mezclamos bien. Podemos volver a triturar para asegurarnos que se mezcla correctamente. En un bol vamos a echar la clara y el azúcar. Vamos a estar removiendo así todo el rato mientras se deshace el azúcar, pero en el baño María. ¿De acuerdo? Hay que ir removiendo para que no se nos cueza. De todo cuando el agua, ¿veis? Que ya empieza a hacer burbujita. Pues cuando empieza a calentarse el bol, si no removemos, el peligro que tenemos es que se cuaje la clara que está más cerca de los bordes del bol. Podemos comprobar con un termómetro que temperatura está alcanzando. 27. Debería de llegar a los 50. Ahora. Ya ha llegado los 50. Lo saco. Voy a usar esta batidora eléctrica para montar las claras. ¿De acuerdo? Bueno. Está en picos flojos, pero podemos usarlo ya. Como veis, está súper brillante. Ha cambiado totalmente de color. Pues se trata de mezclar esto. Vamos a volver a echar el membrillo. Recordar que este membrillo ya tiene la gelatina. Es verdad que el membrillo tiene un poder muy gelificante y le hemos puesto más gelatina, pero se la hemos puesto porque al final le estamos añadiendo claras y le vamos a añadir nata. ¿Vale? Les ponemos y con movimientos envolventes lo mezclamos. Tiene un color bonito, ¿verdad? Un color así pálido. Vale. Esto lo voy a reservar. Tengo todo súper frío. ¿De acuerdo? He estado en el congelador mientras hacíamos la... mientras hacíamos la receta. Vamos a necesitar un brick pequeño, el de 200. Vale. Recordad que es muy importante que sea de 35% de materia grasa. Hay que batirlo... semi montada, que se le llama. Montará enseguida porque cuando el... cuando las varillas, la nata y el bol están fríos y es una cantidad pequeña montada muy rápidamente. En menos de 10 minutos estará montado, estará semi montado. Ya está. Esto es semi montado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Os queda claro? Venga. Y vamos a incorporar con movimientos envolventes muy suavemente la nata en el... en nuestra mezcla de membrillo con las claras. Esta cantidad daría también para hacer un pastel de mousse de membrillo que si os atrevéis pues seguro que os quedáis con el personal y está súper bueno. Así. Ya está. Está todo bien mezclado. Podemos usar este tipo de recipiente o podríamos usar copas. Vamos a ponerle un poco de este a la copa. Vamos a poner a estos. Bueno, pues ya las hemos decorado con unas... con una frambuesa y vamos a probarla. ¡Mmm! ¡Oh, qué rico! ¡Mmm! Está... está muy rico. Claro, esta... esta... esta mousse está bastante dulce. Bueno, bastante. Está muy dulce. Y eso que le he rebajado el azúcar. Podríais montar las claras sin azúcar e incorporárselas también quedarían bien. quizás es menos sedoso pero también quedará menos dulce. ¿De acuerdo? Pero hacerle la la mezcla con la frambuesa o con unos arándanos os va a quedar divina. ¿De acuerdo? Así que nada más recordaros que tenéis un descuento del 5% en cualquiera de los productos de la marca San Lorenzo en su tienda online si ponéis recetas explosivas. Así que muchos besos a todos. Espero que os haya gustado esta receta y nos vemos muy pronto. ¡Chao!